Buenos días, buena onda para todos, un gusto, qué lindo poder enviar un mensaje positivo en la mañana de este viernes, quizás es muy temprano, quizás hay muchos que están durmiendo y otros que están descansando todavía, pero me brotó mandarles un mensaje a todos y agradecerles enormemente el apoyo que han tenido la mayoría de ustedes por esta locura mía de intentar cambiar el mundo, de cambiar el Uruguay, de cambiar la situación que estamos viviendo. Sigo pensando que el Uruguay es un país maravilloso, que lo podemos cambiar, que hace falta lo más importante que es la voluntad de hacerlo, pero se puede cambiar. Estoy absolutamente convencido y no es una locura sino que es un análisis de muchísimos años que estoy en conocimiento de tantas cosas. Mi profesión, mi vocación me ha dado la posibilidad hermosa de estar informado. Sé bien que no soy la persona indicada para iniciar o llevar a cabo una especie de revolución ciudadana, pacífica, donde los uruguayos de bien y honestos se rebelen ante esta pésima administración de los dineros públicos. Pero en el camino estoy encontrando personas que quizás hasta me pueden sustituir en algún momento porque son gente de bien como yo, gente honrada, que le pone la pasión a lo que uno hace intentando llegar al gran objetivo final. Acá no va la vida, acá no es el último tiro, acá lo que hay que hacer es unirse a las personas de bien y nada más. Y hay muchísimas personas de bien, tanto es así que la mayoría son gente de bien. Bueno, me quería comunicar de mañana que no lo hago normalmente y enviar este mensaje lleno de enorme pasión y entusiasmo que le quiero trasladar a cada uno de ustedes. Sé perfectamente bien que muchos de los que escuchan este mensaje estarán tristes o deprimidos angustiados, angustiados, o les faltará plata, simplemente les falta el dinero necesario para vivir dignamente. Sé que hay mucha gente en esa triste situación y soy de los que no se conforman, los que no se entregan, que jamás me voy a arrodillar ante una situación si es que tengo la absoluta convención que estoy en lo cierto y estoy por el camino de la verdad. Espero me acompañen, me apoyen, me ayuden, que no me dejen solo en este camino. Y la verdad que veo que hay muchísima gente que se va sumando con un simple mensaje de estoy contigo, yo te apoyo, no es a mí que tienen que apoyar, es a ustedes mismos que se tienen que apoyar. Se lo digo con la más absoluta sinceridad que puede hablar un ser humano. Juntos vamos a poder cambiar esto y lo vamos a hacer. Tengan seguridad que lo vamos a hacer. Que tengan un viernes maravilloso, lleno de entusiasmo y muchísima salud. Cuídense, pero sean felices, disfruten la vida. Y la vida es hoy, es este momento, es este viernes, es hoy de mañana, es ahora que tenemos que estar más unidos que nunca. Que pasen bien.